Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar, bueno, que vengo con las lecturas de los sigilos. Virgo, lo que vamos a hacer al principio es sacar unas cartitas, a ver qué, de qué situación vamos a hablar y después a ver cómo se viene esta situación y al final tu sigilo. Si tú nunca has escuchado hablar de un sigilo, te recomiendo que busques la magia del caos en Google, en YouTube, para que identifiques un poquito este sello que voy a sacarte al final de este vídeo, como también te aparece una miniatura que dice activar sigilo. Le das y te lleva directamente a la explicación que he dado de cómo se activa de manera correcta que digamos. Vamos allá. Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias y buenos augurios. Y tres de bastos por aquí y la carta del mago. Virgo, recordarte que también en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, por lo que veo, algunos de vosotros estáis viviendo una situación que, bueno, te sale, te nace aquello de querer arriesgarte para obtener algo. Arriesgarte que digamos, arriesgarte no estoy diciendo a qué grave esto, sino pues vamos a decir el estar queriendo ir al siguiente nivel. Es lo que estás buscando. Quizá ya hayas llegado a planificar algo, a estudiarlo, a organizarlo y ahora pues estás yendo a la acción. Y la acción pues está, vamos a decir, que resulta en la energía del mago. El mago es el comienzo de un viaje, vamos a decir, con todas las herramientas y las habilidades que necesitas para el éxito y el desarrollo de esta situación. La energía del mago es una oportunidad que no hay que dejar escapar nunca jamás, ya que tú a ti te veo por la verdad que poco te ibas a achicar, poco ibas a observar. Disculpa, no te veo achicado ante esta situación, sino lo que veo es como que esto te apasiona más y más. Es como justamente eso es lo que tú quieres. Quizá ahora mismo como que empiezas a verte un poquito más capacitado para afrontar cierta situación que antes a lo mejor como que veías que era un poquito difícil. O que ahora mismo, signo de virgo, lo que estás haciendo es querer ir a por ello. Es como no te lo estás llegando a pensar mucho porque es que todo está indicando que esto es lo que tú quieres, que eso es lo que tú necesitas, que eso es por lo que llegaste a trabajar quizá por mucho tiempo. Por lo tanto, a por ello. Esto aplícalo a tu situación como si es algo laboral, como si es algo romántico. No lo sé. En general, la energía del mago a mí me habla de alguien que está obteniendo lo que está obteniendo por sí solo. No está obteniendo la ayuda de nadie, pero puede que para algunos sí. La ayuda de alguien puede que tenga una nacionalidad diferente, que sea como tú, de nacionalidad y todo, pero que está en una tierra lejana, como si es el pueblo de al lado. Aplícalo a tu situación. Vamos allá. La carta de la torre, el 6 de oros, la carta del mundo y el 10 de oros. Prepárate, virgo, porque esto va a cambiar totalmente. Toda tu realidad va a cambiar de una manera impresionante, pero algo mucho mejor, algo muchísimo mejor. La torre. La torre es un abre caminos divino. Nunca me voy a cansar de decirlo, pero que claramente aquí a lo mejor había una cortina de humo. Había una situación que no te dejaba ver la realidad tal y como es la situación, tal y como es. Ya sea un miedo, ya sea el bla 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 de una persona, ya sea lo que sea. Porque la torre, esto es una situación que se viene para abajo. ¿Por qué? Pues porque la base no estaba muy sólida, no estaba bien. Esto también es la venta de algo, como si es una bici. En general nos ven a hablar de una casa, de algún tipo de terreno, pero da igual, ¿vale? Mudanzas, lo que sea, pero esto te beneficia a ti porque estás aquí con el 6 de oros. El equilibrio que tanto te ha costado conseguir o tener en esta vida, en esta tierra, en esta situación y lo estás obteniendo. Lo estás obteniendo con la energía del mundo. El arcano número 1 y el 21, el último arcano, ya se acabó. Todo lo que te relaciona con esta situación se termina, se equilibra, vamos a decir como que está ya finalizado, ya está. ¿Vale? Con la carta, por esto va a ser un cambio de vida total. La carta del mundo hablando de cambios es un cambio que cambia, o sea, es una situación que cambia toda tu vida. Con un 10 de oros, de un 6 a un 10 de oros, el 10 de oros es esa estabilidad, es esa estructura sólida, firme en tu vida, en ti. Y el 10 de oros también es una energía de, aquello de llegar a sentirse, pues aquello como que ya está, ya ha hecho todo lo que tenía que decir. Es esa paz que te acompaña con esa estructura sólida. Hablando de economía, esto es bastante bueno, pero para ello, esto tiene que pasar, esta carta de la torre. Porque lo que no vamos a hacer es querer enviar, por ejemplo, un SMS desde un sitio en el que no hay cobertura. Tú envía lo que te dé la gana, que recibir tampoco, ni lo iban a recibir, ni tú ibas a recibir nada. Por lo tanto, desde una situación actual, o con una situación actual, una condición, o yo que esté, no, se está llegando a obtener el resultado deseado. Pero el resultado deseado es más de lo que realmente te llegabas a imaginar. Es verdad que te estás arriesgando, que estás asumiendo, vamos a decir, un riesgo, pues, bastante, aplícalo a tu situación. Quizá esto es una cosa chiquitina, pero sea lo que sea, esto te cambia la vida totalmente, para toda la vida. De aquí en adelante, esto como que ya está, que sean, se acabó. Ya se acabó, y aquí vienen energías muy buenas. Para algunos es como que vais a descansar una vez obtenido todo esto, vais a descansar y vas a decir, desde hace mucho tiempo quiero hacer esto y lo otro, y lo vas a hacer, lo vas a hacer. No sé, es algo que está en tus recuerdos, es algo mejor que querías regalarles a tus hijos algo, no sé, lo que sea. Tus hijos, o a ti mismo, o a quien sea. Así que, Virgo, de verdad, hazlo. Hazlo. Vamos a sacarte una cartita de Lenormand, a ver qué te dice y qué más información nos aporta para esta lectura. El jardín, la carta del 20 y el 20 en número 2, que es la carta del libre albedrío, de que hay que tomar una decisión, de que hay que escoger un camino, te quedas en el sitio en el que tú estás ahora mismo o sencillamente te arriesgas, o estás yendo en una situación un poquito paralela, que digamos, como si estás en una relación, pero al mismo tiempo quieres hacer un cambio total, ¿vale? Que la pareja a lo mejor no está colaborando contigo en este cambio porque es algo tuyo, laboral, académico, lo que sea, pero que sea lo que sea, esto está saliendo de perlas. Mucha abundancia, signo de Virgo, el jardín, lo que te está diciendo, te está diciendo que el jardín invita, los jardines invitan a una fiesta a la que deberías ir, una fiesta, salir a tomar algo, quedar con alguien, no lo sé, una fiesta, una situación, lo que sea, ¿vale? En fin, nuevos amigos llegarán a tu vida y el romance puede fluir. En el caso de que tú estés buscando una relación así, yo veo que aquí hay una situación como de finalizar antes con algo y después comenzar con una relación que para muchos esto va a durar mucho, mucho, no quiero yo llegarte a decir toda la vida, pero pinta como tal, signo de Virgo, pero que te está diciendo que la vida es, ahora mismo hay que disfrutarla, hay que disfrutarla con la naturaleza a su alrededor, por lo tanto sal, sal a pasear, sal a dar una vuelta y fíjate, aquí te ha quedado una energía del árbol florecido, de la cosecha, pero de una buena estructura con cierta fiesta a su alrededor y aquí te ha quedado una energía similar de una fiesta, que digamos de un evento, el que sea, al aire libre. Te está diciendo en este sitio verde, en este sitio bonito, en este sitio vamos a decir decorado, la belleza y la paz abundan, abundan y mucho. Así que Virgo, de verdad, es una lectura fantástica, maravillosa y se me da que algunos, bueno, ya venimos con Virgo desde hace un par de meses quizá, como que tenía algo allí, como que tenía ahí un bloqueo, un bloqueo, hay mucha gente que ha hecho los sigilos, que ha hecho su ejercicio de portal, que ha hecho sus limpiezas, que ha hecho sus clics, reflexionando y se dio cuenta de cosas y ahora pues claro, ya está, se terminó. El sigilo tuyo para esta semana, signo de Virgo, activalo, la de veces que necesites hasta que veas que estás obteniendo lo que quieres y ahora te aparece, que es la luna y triple luna, si tú supieras el poder de este sigilo, vamos. Ay, te está diciendo que es como aceptar, agradecer, abrazar, ¿vale? Vamos a decirlo así, pero es una energía un poquito más fuerte emocionalmente hablando, abrazar y desarrollar los, vamos a decir, esas cosas que hay en ti, todo lo que hay en ti, la energía del mago, el mago que realmente que tiene aquí todas las habilidades necesarias, pues aceptarlo, recogerlo, reconocerlo y acordarse de que yo realmente aquí, yo soy el que manda en esta situación. Disculpa, la energía divina y la energía terrenal, el equilibrio perfecto en ti, en tu vida, signo de Virgo, cuando tú estés obteniendo esto, pues en ti, cuando tú lo entiendas, realmente esto es lo que se empieza a manifestar en tu vida. Esta ha sido tu lectura, signo de Virgo, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente. Chao.